No has terminado conmigo y ya quieres que le eche otro Si te enamoras terminas con el corazón roto Se toca sola cuando prendo y fumo marihuana Toma que le meta nunca se le va en la cana Es más bellaca que yo, y yo que soy un bellaco Es más truquera que yo, y yo que vivo de atraco Es más bellaca que yo, con pan de trago fluyo Tiene los trucos, se sabe lo mío, pero el que le gana soy yo Es más bellaca que yo, y yo que soy un bellaco Es más truquera que yo, y yo que vivo de atraco Es más bellaca que yo, con pan de trago ya fluyo Tiene los trucos, se sabe lo mío, pero el que le gana soy yo La baby no está chapeando, ella solita colabora Los banchis también la motora, todo el mundo la flota cien millas por hora Tus labios tentando, oye esa mira de cazadora Si no estoy cerca se toca sola, y se la bebe como Coca-Cola Que dió a la TV, yo quiero verte rebotando Encima de mí en lo que voy enrolando Tres puntacitos en el bajo, tú sabes me bloqueando Te muerdo y te beso el cuello, te dejo en mi nombre pensando Cuando yo estoy adentro de tu piel Hace que lo malo a mí se me olvide Aunque eres prohibida te dejaste ver Yo no la sigo y ella tampoco a mí me sigue No has terminado conmigo y ya quieres que le eche otro Si te enamoras terminas con el corazón roto Se toca sola cuando prendo y fumo marihuana Por más que le meta nunca se le van las ganas Es más bellaca que yo, y yo que soy un bellaco Es más truquera que yo, y yo que vivo de atraco Es más bellaca que yo, con par de tragos fluyó Tiene los trucos, se sabe los míos, pero el que le gana soy yo Es más bellaca que yo, y yo que soy un bellaco Es más truquera que yo, y yo que vivo de atraco Es más bellaca que yo, con par de tragos ya fluyó Tiene los trucos, se sabe los míos, pero el que le gana soy yo La bebecita está horny, me llama si está bellaca Le gusta chingar en la money, encima lo coso y la paca Dime del cucazo de saca, si tiene que sacar la saca Se los y pico la monta donde sea, pero me cuida como el laca Se graba como el promax, fanática de videomax Solo fuma haze con wax, es una manía como Taz La baby real se marcó Real G, quiere que yo la aparta como parto el piso Lo viste OG, me te excea OMG, quiere que me la coma jugando PUBG Una buscona, buscando quien la falta En las redes resalta, culona y molona Y la de ella tan alta, es su prenda, resalta Las ganas, no faltan, no tiene nada de santa Juan K, Indica Lion, Anonymous, música de calidad, música con estilo Hebreo, el 3 en 1, matando los controles Dime el ex, te produce el imperio y las misiones Sugar Green Music, follow me Dime de besita cuando tú quieras Gracias por ver el video Gracias.